¡Gracias, gracias! Bienvenidos aquí a Entrevistas a Mi Estilo. Dentro de este, gracias, gracias, lo sé, lo sé, sí, yo sé, yo sé. Saludos a todos ustedes que están ahí manteniendo la sintonía en este espacio tan especial que se realiza semanalmente desde el Canal 25 para la República Dominicana y el mundo en las redes sociales también. En el día de hoy tengo una invitada muy especial, una mujer sumamente talentosa. La gran mayoría de las personas la conocen del área del humor, pero ella es actriz, es lo primero. Y uno sabe que lo más serio del entretenimiento es hacer reír. Eso es terrible, señores. Es que no todo el mundo lo hace. Ese es uno de los talentos más serios que deben de existir en el entretenimiento. Con nosotros, Jacqueline Estrella. ¡Aplausos, por favor! ¡Ahí está! ¡Ahí la tenemos! Jacqueline, gracias por estar con nosotros. Gracias también por ser parte de Entrevistas a Mi Estilo. Para mí es un honor tener a una señora. Señora, por respeto, por respeto. ¡Jovencita, jovencita! ¡Por respeto, por respeto! Pero ese era el tiempo de Yandra, de Manuel y Hermes. Señores, no le digan nada a Manuel y Hermes, pero resulta que Manuel y Hermes me enteré que tienen mi edad. Y en el colegio que estábamos juntos yo me llevaban tres cursos. Yo todavía estoy tratando de averiguar realmente dónde está esa parte que no comprendemos. Oiga bien, repetimos. Mantengan eso. A Manuel y Hermes, sabemos que dicen ustedes que tienen mi edad, pero yo estaba ahí en el colegio con ustedes. En el colegio de la milagrosa. Y ustedes, y ustedes me llevan tres años. ¡Qué grave! Tres. Y no me pueden decir que no, porque su madre, doña Lourdes, era que me daba matemáticas. ¡Ah! ¿Sabían? Yo sí sé la verdad. ¿Qué edad tiene niña? Yo sí sé, no sé. Si yo tengo 43, me llevaban tres cursos. Ah, pero yo tengo 47. No sé cuánto tiene. 47. Ahora. Yo sí tengo la verdadera historia. Ay, señores. Ese profesor no es profesora. Yo lo sé. Yo he abierto un chisme aquí. Esa señora no. Profesora de profesora. Yo lo sé. Yo voy para allá ahora. Jacqueline Estrella. ¿Cómo podemos visualizar los inicios de usted? Una señora tan talentosa. Y señores, por respeto. Porque no todo el mundo tiene tanta historia y, lamentablemente, vivimos en una época donde las personas solamente se limitan a ver lo que ven en pantalla, pero no saben lo que hay detrás del ser humano. Cuéntenme usted. Bienvenido. Bueno, muy accidentado. Muy accidentado. Mis inicios. Un desastre. ¿Por qué? ¿Ya? Sí, sí. Porque es que mi proyección era, yo quería ser presentadora, tú sabes, en aquel tiempo. Los hombres querían ser Jackie. Las mujeres queríamos ser. Yuli Carlos. Exacto. Entonces, yo estudié locución y bla, bla, bla. Tiene mi carnet, me examiné y todas queríamos hablar bonito y con esa gracia Yuli Carlos. Y entonces, bueno, entre audición y audición, de repente, pues, el director de la escuela donde yo estudiaba actuación, vio en mí esa locura y entonces un día se hizo un ejercicio de hacer diferentes sketches y de grabarlo. Él lo grabó con una camarita. Yo hice mi propio sketch de una hermana, de una sierva que estaba dando una versión del Génesis a su manera. Y él grabó eso y me dijo, pero Estrella, pero eso quedó muy chulo. Y él arrancaba. Pero Estrella, usted tiene una estrella. Y de repente arrancaba los canales de televisión, bla, bla, bla. Y me dijo, vamos a llegar allí. Y me llevó donde Juan Carlos Pichardo. Y arrancó con un casético de VHS. No eran tres cuartos. Ah, no, VHS porque era casero. Me delato. No, VHS. ¿Qué era el VHS? Yo no recuerdo. Ay, ay, ay. Yo no recuerdo qué era el VHS. Ay, ay, ay. Y fuimos de Juan Carlos Pichardo, que era el director del cuadro de comedia de Caribe Show. Ay, cuántos años. Mil novecientos ochenta. Primero animador. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Ocho. No, seis. Y entonces, cuando él vio ese sketch, ese sketchcito que hicimos en el patio de la escuela. Y dijo, ay, pero qué bien está eso. Sí, me gusta. Y me ofreció trabajo en el mismo momento. Y me dijo, ¿cuánto iba a ganar y todo? Yo dije, bueno, yo necesito pensarlo porque. Me va a seguir. ¿Qué? Oye, qué maldita loca. Yo necesito pensarlo. Yo necesito pensarlo porque yo tengo una idea como de presentarme como presentadora. No, no, mi amor. Carajo, yo tengo que pensar, ¿a qué fui entonces? ¿A qué fui a esa cita con ese cassette? Y Juan Carlos, tan amable, me dijo, bueno, piénsalo. Y después tú me das respuesta. En ese momento comenzaba Caribe Show. Y yo lo pensé en mi casa y dije, ven acá, ¿por qué yo no cojo ese trabajo? ¿Por qué yo me voy a sacar yendo a audiciones? Y audiciones vienen y van. Y llámame a Juan Carlos y le dije, sí, Juan Carlos, voy a estar con ustedes. Pero esa no era mi idea. Pensaron bien, voy a estar con ustedes. Voy a estar con ustedes para reforzarlos. Pero, oye, el equipo que estaba ahí, Sierra, Douglas. Sí, era un Dream Team. El que le decían en la nueva generación del humor en ese momento, ¿no? Sí, Héctor Sierra. Ramoncito Fría. Pero era el Dream Team porque era Pedrito Núñez quien aglutinó ese equipo. Ah, no, entonces esto fue la segunda parte ya. La primera parte. Ajá. La primera parte que estaba. Luis Crucién. No, estaba Radio, ¿cómo se llama? Que tiene una cosa ahora que habla mucho en YouTube. Felipeña. Felipeña. Pero eso fue. Los chinitos salen y show. Ah, es verdad. Johnny Poe San. Johnny Poe San que salió del Caribe Show con los chinitos. Y de ahí es que se va entonces para el 5. Ok. Para el 6 en ese momento. Para el 6 en ese momento. Y estaba en el Sierra y cosas que hacían el peruquero que el primero entrevistado fue con Juan Bosch. Quinto Sierra, Hichachú, Hletamán. Ustedes no tienen el micrófono abierto, papi, ¿verdad? Sí, claro. Para poderlo oír, ¿verdad? No, por si acaso. Sigue sacándole provecho. Yo quiero oír dos horas de Hichach hablando de eso. Dígame todo. Entonces, bueno, y cuando comencé y vi que me salía tan fácil todo, y yo dije, ay, pero qué chulo, cuánto me divierto en esto. Me quedé, le cogí cariño y yo veía que Juan Carlos Pichardo me aupaba cada vez que yo tenía una idea. Dice, Juan Carlos, yo tengo una idea. Te daba la oportunidad de desarrollarlo. Y él me decía, sí, Alon, no me apliques, no me apliques, sorpréndeme en el escenario. Y eso me encantaba. Y hasta el día de hoy, siempre tengo que mencionar a Juan Carlos Pichardo, que él fue quien primero me abrió las puertas y me dio el apoyo y me dio esa seguridad. O sea, cuando llora el pinito de ese grupo. O sea, estamos hablando de gente que ya tiene muchísimo tiempo haciendo teatro, haciendo televisión. Pero es muy importante ver, entraste en el área del humor, pero como actriz, Jacqueline, sabemos que has hecho tablas. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿De la parte seria, de las tablas o en el humor, como se dice? Perdóname por el queso, creo que el queso de mi queso es muy bueno. A mí me gusta, a mí me gusta. Disfruto ambos escenarios, estar frente a la cámara, hacer todo a mí lo que era sin que, bueno, he trabajado frente a la cámara con público, en vivo y sin público, grabando. Y me lo gozo. Pero también he hecho teatro con público en vivo y es maravilloso tener el feedback del público cuando tú haces algo que el público le gustó, el público reacciona, el público aplaude. O sea, cuando tiene varias funciones de esa misma obra, que tú ves que el público de hoy reacciona de una forma diferente al público. Y el del otro, reacciona al chiste que no es. Y eso te reta a que cada vez que tú salgas a la escena, tienes la escena que sentirse fresca como la primera vez. Tú tienes que dar la impresión al público que es la primera vez que está sucediendo el hecho teatral en ese momento. Sí, 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 tienes que disfrutártelo. Y principalmente cuando haces, por ejemplo, en el caso que yo he tenido la oportunidad de hacer musicales y el más reciente fue Ancho Itas, en el que yo estaba ayer aparte, que prácticamente tú creías que un chiste iba a funcionar, pero ese no era el que funcionaba. Entonces tú decías, pero bueno, acá tienen tres días riéndose de esto y esta gente ni se ha movido. Tal vez hasta se sorprendieron, hay públicos inclusive en teatro que tú no lo sientes, hasta que al final son solo los que te aplauden de pie. Entonces hay una magia en el teatro que te sorprende cada minuto y cada segundo. Jacqueline, ¿cómo pasas entonces al staff de elencos del Canal 6 en ese momento? No era Telemicro, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Bueno, Canal 6, que ahora es Telemicro. Canal 6, sí, Circuito Independencia. Circuito Independencia. ¿Cómo llegas y cómo arrancas eso? Sí, sí, yo llego. Porque hicieron un humor diferente, muy de pueblo, muy de barrio, muy contacto. De hecho, yo no estaba en Caribe Show, porque después de Caribe Show duré varios años y de ahí me dediqué a hacer teatro, teatro musical, estudia danza y todo eso. Y luego Pedrito Núñez vuelve y retoma otro proyecto meridiano en el Canal 13 con Juan Carlos Pichaló en la cabeza, pero ya con menos personal. Y yo toco las puertas y digo, ay, quiero estar con ustedes de nuevo porque yo lo considero a mi familia. Y Juan Carlos vuelve y me abre las puertas. Estoy ahí jalando aire. Cuando yo llegué, ya el equipo ya estaba formado. Y yo llegué. Un saludo. Ven esto, toda la familia. Pero ya tú arrancó, ya no hay presupuesto. Ay, ay, ay. Y yo digo, no importa, machete. Y porque yo, de corazón, a mí me encanta esto. Yo nací en la televisión. Sí. Y entonces, bueno, arranqué y estando ahí, entonces me llaman del Canal 6, Actual 5. Y me dice, Estrella, ven, corre. Te necesitamos porque necesitamos una actriz. Teníamos una comediante y se fue y necesitamos una comediante que sustituya a esa. Y entonces hay... El repunte. Hay un gran repunte en ese canal con los humoristas. Realmente, en la nueva etapa del humor, podemos decir que ese sí, ese fue el canal. Ese fue el canal donde un grupo de jóvenes que tal vez no podían entrar en X momento a la televisión, se les dio la oportunidad a ese grupo de seres humildes, vamos a decirlo así, pero con mucho talento. Y el repentismo se notaba muy, muy, como le dirían, bien curtido. El del barrio era muy chulo, era muy chévere, era muy coloquial. Sí, sí, sí. Vivencia. ¿Qué se siente? Muchos saocos. Exacto. Todo ese periodo. Jacqueline, ¿cuáles han sido sus experiencias y los personajes con los que realmente en esa etapa tú más disfrutaste? Bueno, yo entré con mi personaje estrella, o el único que tenía, la evangélica. La evangélica. La hermana hembra, que fue con la que yo entré a la televisión, porque fue con el personaje que grabó el director de la escuelita, y lo llevó en VHS, bla, bla, bla. Ese era un personaje estrella, y yo era un personaje, y cayó muy bien, porque yo tomaba con ese personaje actualidades de la vida política, de la vida social, farandolera, y lo sabrosiaba con el personaje, tenía una forma diferente de predicar, así, tipo el Pachá en ese momento. Ya tú sabes. Pues me volvía a la cámara, y la gente le comenzó a gustar, a los compañeros también le gustaban. La magia que tenía ese personaje. Y ahí comencé, comencé a crear personajes. Y bueno, hubo uno de los primeros personajes, después de la evangélica, que gustó mucho y se pegó, fue Cochita Bella, que era la secretaria sexy, que trabajaba con el empresario artístico que hacía Raymond Pozo. Otro chepa, porque era un personaje, era una comedia que se iba a estrenar en el programa de los domingos, Atrapado. Atrapado. Y entonces se le escribió esa comedia a Raymond. Y entonces dice, bueno, la secretaria va a ser la artista invitada. O sea, una artista invitada que iba a cantar a salvarla en entrevista. Y cuando le explicaron la comedia, yo dije, ay, yo tengo ya el perfil de esa secretaria. Y entonces, pero por dentro de mí así. Y alguien dijo, sí, pero si no viene esa artista invitada, tú tienes que poner alguna de las comediantes, una de ellas, para que supla. Por un plan B, por si acaso. Y, ay, a ver quién va a ser. Yo lo hago. Ah, entra ella. Yo lo hago. Y ya tú tenías tu cosita al mar. Yo dije, no va a venir. Por dentro. Yo dije, no va a venir ella. Sí mismo no fue la artista. Y caló. Y yo de una vez digo, ran, y armé el personaje. Y gustó de una vez. Qué ápido, qué ápido. Vamos a recordar los más recientes también, Jacqueline. Por ejemplo, ese de la vicepresidenta Margarita Fernández. Margarita Cedeño Fernández, por Dios. Discúlpeme, que yo no soy muy dado a la política. Literalmente. Yo me quedé en Margarita, ahí no paso. ¿Cómo llega el personaje? Y realmente le diste, míralo, mira eso, señores. Señores, miren, miren las imágenes donde podemos ver que, señores, por eso es Margarita. O sea, literalmente Margarita. Margarita, háblame de ese personaje, Jacqueline, en lo que estamos viendo las imágenes. Margarita, Margot. ¿Cómo nace el personaje? Bueno, esta entrevista fue la sátira de la entrevista que le hizo al enfoque a ella. Oye, tú sabes. Vamos a escuchar un poquito, si se puede, por favor. Adelante. Digamos una cosa. ¿Por qué te provoca la gente tanta simpatía? Bueno, porque no soy una persona de poses, soy auténtica, no tengo ningún problema en ir a un bar para una fritura y degustar algunas frituras, o pararme en un colmadón y abrocharme una fría, o jugar una mano de dominio con los señores, o reunirme con un par de tígeres, hacer un par de puentecitos. Bueno, qué interesante. A mí me gustaría saber, seguro que al público también, ¿cómo fue que usted conoció a Leonel? Bueno, la historia es de lo más divertida y jocosa. Resulta que yo estudiaba en la UAS. Él, Leo, trabajaba como profesor. Y bueno, yo pertenecía al grupo coral de la UAS. Y ese día, pues, había un ensayo, porque teníamos un acto más adelante, y se armó un reperpero de repente, un tirado de piedra. Y entonces yo cogí mi carterita y salí por la correa Isidro, huyendo, en busca de una voladora. Y entonces, en ese momento, Leo pasó, que en ese momento él tenía un cepillito azul. Y bueno, bueno, por ese momento, Leo, Leo pasó, excelente. ¿Eh? No, de dónde tiene madre. Ese es un don, señores. La gente no sabe lo difícil que imitar a un ser humano. De verdad. Excelente. Ese es uno de los personajes que realmente se mantuvo y ha trascendido. Y, señores, yo quisiera ver un día en ese mismo personaje, porque Margarita, Margarita, una bailadora. O sea, yo la encontré una vez, no la encontré, andaba con un grupo de amistades en la zona colonial, en Jalao. Que, por cierto, no ha podido volver a abrir. Pero Jalao, Jalao se jaló por la situación, pero ahí está, donde estaba, en la zona. Señores, esa mujer no se bajó. Eso era jalando todos los hombres que estaban en esa mesa. Y se la pasó la noche entera bailando con un orquete en vivo que había enjalado. O sea, de verdad que a ella le gustó el tumbado. Pero miren lo que siga con una sátira fina, porque fíjate. Jackie, estaba hablando con la finura de la vicepresidente del país. Pero al mismo tiempo está hablando de abrocharse un... Fritura. Entonces, una sátira fina, bonita, bonita. Muy bien hecho, Jackie. Mi respeto incondicional para ti. Jackie, aparte de este personaje, ¿cuáles son los otros personajes que han calado y que se mantienen y que llevan una impronta de Jacqueline Estrella? Bueno, en cada periodo ha surgido un personaje que no lo he decidido yo, la gente quien lo decide. Porque hay veces que, por ejemplo, hay un personaje que se pegó mucho, se llamaba la Lincoln Boy. Porque la chamaquita... La popi. La popi, la panita, vestida de negro, hija de ricos, que corría carro en la Lincoln. Ya tú sabes. Y entonces siempre con un grupo de carajitos rodeados. Y yo la hice simplemente porque en ese momento los muchachos de la Lincoln estaban haciendo mucho desorden. Y yo la saqué como una... Para denuncias. Sí. Tengo otro personaje que es la sirena. Que es una sirena con un afro. Ya tú sabes. Y yo la saqué para denuncias ecológicas. Y de repente se le va de la mano y el personaje comienza a hacer cosas. Y la gente comienza a gustarle. Váganle formas. Consuelo. Sí, pero imagínate. O sea, yo tengo una cantidad de personajes. La china, que era una chica de vida alegre. Sí. Que le dieron una puñal allá atrás. Entonces siempre andaba como coja. Qué cosa tan bella. Así, con una peluca roja. Sí. Bueno, tengo una cantidad... La hermana hembra, Evangelina. Mira la isla. Ah, sí. Consuelo. Doña Consuelo. Tenemos doña Consuelo, señoras y señores. Otro de los grandes personajes. Jacqueline, vamos a escuchar un momentito, por favor. Si me dan retorno. Eh, siempre con una vaina, una cosa. Este chisme no se va a acabar, esta cosa. Cuando era una cosa era otra. Eh, nada. Eh, y así hemos aprendido a vivirlo. Me encargo. Estamos bien así y no tenemos que cambiarlo. Estamos más bien que Lola. Dice que el Ministro de Salud Pública anuncia que va a eliminar 10 millones de criaderos de mosquitos. Ajá. 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 Van a eliminar a los criaderos. Y a los responsables. Pero los que tienen que meter presos son a los responsables, los dueños de los criaderos que se están beneficiando. Ah, sí, sí. Sí. Ah, sí. Coja. Coja. Ay, cha. Ay, ya. Ay, ya. Esos son los personajes. Un fuerte aplauso para Jacqueline. Jacqueline, de verdad, muchísimas gracias porque nos hayas acompañado en el día de hoy. Y para nosotros es un placer tener una persona tan trabajadora, tan talentosa, tan especial. Esa gente que se mantiene en los medios basado en esfuerzo y carisma, que es bastante difícil. Gracias, Jacqueline. Me han hecho feliz con esta invitación. Primero porque soy admiradora y seguidora de tu padre, Raúl. Cuando, puedo decir cuando yo era niña, te veía por televisión. Ja, 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 ja. Pues evítenlo entonces, evítenlo. Ya, si estaba dormiendo una hora, porque a mí me gustaría que... Por lo menos tres veces a la semana tú vas a ser un personaje aquí. Ay. Un contrato te puede salir aquí, así que dime que tú no me veías cuando éramos chiquitos los dos. De que arregla. Sí, sí. No, mi amor, de verdad. De verdad, de verdad. Eso es recíproco. Te guardo, tú no sabes el cariño que te tengo. Eso es recíproco, mamá. Porque ustedes nos precedieron a la generación de nosotros, y yo me sentaba y veía el trabajo de ustedes tan chulo. Con tanta pasión, y como ustedes se divertían en el escenario. Y decían, guau, me encantaría hacer parte de este grupo. Te le loquera, te le relajo. Y bueno. Entonces, bueno, y tú eres del cariño que yo tengo a tu padre. No, no, como debe ser. Es justo que eres de dar algo. Oye, oye, y en este medio, Raulito, como mujer, oye, como mujer y esposa, es un ejemplo, ¿eh? Ay. Para que lo sepan. Genial, bueno. Muchísimas gracias. De verdad. De verdad, aquí siempre que usted quiera estamos aquí. Ya sabemos que hay de que él va a llamarla bastante próximamente. Bueno, será entonces hasta la próxima semana para esta entrevista a mi estilo. Gracias a nuestros patrocinadores de nuestras empresas, Mejía Ercalá, como Jugos del Monte, Las Mantequillas Dulpar, Los Quesos, Michelle. Gracias de verdad por el amor y el cariño. Y por creer en este calvo que es realmente el único que quiere posear. Bye.